¿Qué les parece, si conocemos un poco más, acerca de los servicios que ofrece la Cooperativa 30 de Agosto Limitada? Realmente nos sentimos muy contentos de ver tantas gentes que están viniendo ya para participar de este evento que va a ser una charla sobre el lavado de dinero y la prevención, como así también la responsabilidad penal que de alguna manera surge al respecto. Y bueno, tenemos como disertante a un técnico bastante importante y bastante conocido dentro del ámbito cooperativo que es el licenciado Nicolás Salla. Por eso estamos contentos porque estamos viendo gentes del sector cooperativo, como así también funcionarios, funcionarios y dirigentes del sector que están acudiendo de tal manera a interiorizarse todo este tema que es sumamente importante para nosotros que administramos cooperativas y administramos dineros de terceros. El tema del lavado de activos no solo conlleva un aspecto de evasión, sino que atrás de todo lavador de activos está una cadena criminal. Y también últimamente verá el tema del terrorismo, verá, se disfraza mucho y hace mucho daño al país. Por eso nosotros siempre estamos introduciendo dentro de nuestro calendario de capacitación el tema del lavado de dinero. Yo quiero comentarle, presidente, que a veces pasáis una entrevista a una mujer y le pregunté, ¿por qué está tan feliz? Y me dice, estoy feliz porque todas las cooperativas que yo tengo me llaman para poder cobrarme o poder requerirme, pero esta cooperativa me llama para darme plata. ¿Cómo se siente usted de esa impresión de esa mujer paraguaya? Y realmente nos sentimos felices los directivos de PASO, porque es así, nosotros como directivos tenemos esa formalidad de llegarle al socio en su casa, de decirle, en este momento estamos disponibles a atenderte, no querés pasar para que de esa manera nosotros tengamos que atenderle en sus necesidades. Por eso que realmente es muy cierto lo que te dijo en esa oportunidad la entrevistada, no te mintió, realmente somos así, porque estamos consustanciados y por sobre todas las cosas tenemos la obligación como directivos de atenderle y preferentemente como se debe a todas las socias y socios de la cooperativa 30 de agosto. Hoy sorpresivamente nos encontramos aquí en una sede fantástica de la cooperativa 8 de marzo limitada, estamos con su presidente, el comisario de situaciones de retiro, Carlos Núñez, quien va a saludar a Descubriando el País y comentar acerca de este evento que se está realizando aquí en este lugar. Muchísimas gracias desde Blanca, un saludo muy especial para vos, tu equipo, y estamos conmemorando el cumpleaños número 22 de nuestra cooperativa 8 de marzo, y estamos más que contentos porque un crecimiento impresionante bajo nuestra administración hemos logrado y los asociados se merecen un encuentro, así como ustedes lo están viendo, con un activo que lo sobrepasamos ya los 1 billón al cierre del mes de junio. Nuestro compromiso era llegar a los 1 billón de activos al 31 de diciembre del 2018. Y al cierre del primer semestre de este 2018 ya hemos lo sobrepasado. Entonces, hoy justamente mi mensaje, voy a darle más énfasis todavía a los 33 mil socios que tenemos en la cooperativa 8 de marzo, que es una cooperativa más emblemática a nivel país, y gracias a ustedes los periodistas, que se conoce cómo es nuestra cooperativa, y que no solamente para policía, sino para civiles. Ya tenemos, hemos abierto la membresía y tenemos ya más de 5 mil socios civiles. Así es que a través de tu programa invito a los buenos paraguayos que se acercan a nuestra cooperativa y van a encontrar muchos beneficios. Las cooperativas son entes sin fines de lucro, que pasan la mano a los asociados. Y Dios me puso en este lugar con mi equipo del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Junta de Electoral, y todos los funcionarios de nivel hemos levantado esta cooperativa, que como un avión, yumbo, va levantando. Y eso para mí es un orgullo, porque encabeza una cooperativa muy emblemática. ¿Cuál es el mayor objetivo que tiene el presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada, en pos de la sociedad entera del país? Bueno, nuestro objetivo primordial, así como lo hemos logrado ya, entregar vivienda. Tenemos más de 5 mil policías que no tienen casa, y hemos entregado ya casi en todos los departamentos una cantidad muy importante de casas, porque ¿quién no quiere vivir bajo un techo con su familia? ¿Quién no quiere tener una vivienda propia? Y también, otro compromiso es brindar mejor servicio cada día más, esparcir más a nivel país, porque un policía está en el último rincón del Paraguay. Entonces nosotros como directivo tenemos que acercarle el servicio a esos compañeros sufridos que están dentro de la República del Paraguay. Usted sabe perfectamente que en el año 1996 quebró más de 8 entes bancarios, y la cooperativa en aquel entonces fue el soporte económico de la República del Paraguay. Y entonces la cooperativa de España es la lágrima de muchos socios humildes, y por ahora bastante con el gobierno, y yo creo que desde este gobierno de Mario Agudonite, que mucha esperanza tenemos del nuevo presidente, va a ir mejorando a favor de la ciudadanía paraguaya, como así mismo las cooperativas, más de 1.500 cooperativas tenemos a nivel país, vamos a colaborar con él. ¿Algún mensaje para la sociedad? Y bueno, que a los buenos paraguayos en general yo les digo que se acerquen a la cooperativa más cercana que tiene en su ciudad, en distintos distritos de todos los departamentos, y que nosotros cada día más como 8 de marzo, la cooperativa más emblemática a nivel país, y que más crecimiento hemos obtenido a nivel país también, le invitamos a que se acerque no solamente a la cooperativa 8 de marzo, sino a otras cooperativas hermanas, para de esa forma encontrar servicios que no ofrecen ante bancarios, que no ofrecen los bancos, y la cooperativa sí ofrece. Una pequeña pausa y ya volvemos con más Descubriendo el País. Descubriendo el País.